En mi lista es el distinguido representante de Paraguay, el señor Alejandro Román, quien tiene la palabra. Muchas gracias, señor Presidente. Señor Presidente, en nombre de la República del Paraguay y en nuestra quinta participación como miembro pleno en las sesiones de la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre, nos permitimos felicitarle por la conducción de las sesiones de esta subcomisión y reiterarle todo nuestro apoyo durante el actual periodo de sesiones. Aprovechamos la oportunidad para saludar al director interino de la Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre, el señor Niklas Hetman. Asimismo, el Paraguay da la bienvenida a Guatemala y Uzbekistán como nuevos miembros de la Comisión. Señor Presidente, queremos compartir las actividades orientadas al desarrollo espacial en nuestro país con énfasis en la cooperación internacional como pilar de la comunidad espacial. La primera etapa del proyecto Paraguay del Espacio concluyó exitosamente. La segunda etapa está en proceso e involucra el desarrollo del próximo satélite paraguayo, el mismo se denominará Guaranisat 2. Y será un CubeSat de tres unidades, cuyo objetivo será nuevamente académico y experimental. La Agencia Espacial del Paraguay continúa abocada en la creación de capacidades en todos los ámbitos del sector espacial, con la instalación y fortalecimiento de laboratorios, tales como el Laboratorio de Integración y Ensayos, la Red de Laboratorios de Sistemas Espaciales, SpaceLab, y el Laboratorio de Observación de la Tierra y Sistemas de Información Geográfica, Geolab, para dotar de una infraestructura mínima para el desarrollo de un programa espacial autóctono y sostenible, así como las aplicaciones de las ciencias y tecnologías espaciales. Hace varios años, la AEP trabaja en el área de reducción de riesgos de desastres y gestión de respuesta coadyuvando a la Secretaría de Emergencia Nacional de Paraguay y otras instituciones nacionales. La AEP recibió la invalorable cooperación de Unspider, que posibilitó la presencia en Paraguay de su director y de expertos de varias agencias espaciales en noviembre del 2022, con el objetivo de fortalecer la tarea del Geolab para la mejora de sus capacidades. También recibimos la importante cooperación del Programa de Desastres de la NASA para la producción de información referente a incendios e inundaciones y estamos trabajando conjuntamente con otras instituciones en las campañas de monitoreos de incendios de cada año en nuestro país para la mejora en la toma de decisiones basada en datos geoespaciales. Cabe destacar que la AEP ha sido seleccionada nuevamente como partner global de la NASA en el Space App Challenge, conjuntamente con otras prestigiosas agencias espaciales. En este contexto, en la edición 2022, un joven estudiante paraguayo ganó en la categoría Mejor Narrativa de dicha prestigiosa competencia global. La Agencia Espacial del Paraguay organizó su tradicional evento anual denominado Sexta Conferencia Espacial del Paraguay en el marco de la Semana Mundial del Espacio, en el 4 de octubre de 2022. En dicha conferencia se realizó la presentación de la estampilla alusiva al Guaranisat 1, primer satélite paraguayo, y se presentó el informe final de la misión. La Agencia Espacial del Paraguay sigue fortaleciendo la infraestructura necesaria para afrontar desafíos desde el segmento terrestre de los proyectos en ejecución con dos estaciones terrenas, una en el campus universitario de la Universidad Nacional de Asunción y otra en la región del Chaco paraguayo. Un centro de operaciones, monitoreo y control para el control de misión, seguimiento de alertas de objetos cercanos a la Tierra y reentrada de basura espacial, monitoreo de desastres y otros. La AEP continúa consolidando su presencia internacional en varios foros relativos al espacio, como la Federación Internacional de Astronáutica, la Academia Internacional de Astronáutica, el World Space Week Association, Space Generation Advisory Council, el Grupo de Observaciones de la Tierra, Amerigeo y otros. Señor Presidente, la sostenibilidad en el espacio es esencial, por ello Paraguay valora y destaca la labor del Grupo de Trabajo sobre Sostenibilidad a largo plazo de las actividades en el espacio ultraterrestre en la elaboración de directrices y el fortalecimiento de la cooperación internacional. Asimismo, estimamos de fundamental importancia continuar con el diálogo sobre cielos oscuros y silenciosos para la ciencia y la sociedad. La Delegación de Paraguay quisiera reconocer el trabajo realizado y dar las gracias al señor Sam Harbison por presidir el Grupo de Trabajo sobre la Utilización de Fuentes de Energía Nuclear en el Espacio Ultraterrestre. Les deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos. Finalmente, reiteramos nuestra gratitud por la cooperación recibida por parte de nuestros socios y aliados y reafirmamos nuestro compromiso con la implementación de la Política Espacial del Paraguay, el Plan Nacional de Desarrollo 2030, así como el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos y para la mejora de la calidad de vida. Muchísimas gracias. Doy las gracias al distinguido representante de Paraguay, el señor Alejandro Román, por su intervención.